Música Hola que tal amigas, bienvenidas a este canal Mi nombre es Elizabeth y ahora les traigo este maquillaje usando maquillaje nuevo Y también usando estos nuevos lentes de contacto que me mandó gentilmente la compañía Iris Beauty Anteriormente ya había yo colaborado con ellos y me mandaron unos lentes, unos pupilentes en color verde esmeralda preciosos Y en esta ocasión escogí estos color café que viene siendo el tono brown El tono exacto se llama luminous brown Y miren se ven bien bonitos, se ven naturales Y me encantó el color, el efecto que hace ver el ojo como más grande Porque este es un efecto especial Se ven muy bonitos Y miren estos tienen un efecto como de circle lens que ayudan a agrandar los ojos Como pueden ver este es mi ojo normal Y aquí ya con el lente puesto Y se nota la diferencia Son muy cómodos y fáciles de usar Además están probados oftalmológicamente Y miren también me mandaron este otro color Y yo escogí el color glam grey Que estaré usando en otro video, en otro maquillaje Porque ya ven que ya vienen las fiestas, vienen las fechas donde festejamos Posadas, navidades, año nuevo Y me encantaría usar estos otros pupilentes Y también los verdes porque están bien bonitos Y voy a estar usando también este glam grey en otro video Porque también me mandaron maquillaje Bueno me mandaron un delineador Un delineador líquido Que es el que traigo Y también este lápiz de cejas precioso Que me quedé fascinada con esto que me mandaron Y de verdad que les voy a estar haciendo el maquillaje Me gustó bastante Y me encantaron Muchas gracias a Iris Beauty por esta colaboración Y comenzamos con este maquillaje Voy a empezar delineándome la ceja con este lápiz que me enviaron Es el tono brown Es un tono café muy bonito, muy acorde Porque se ve muy natural El lápiz es retráctil Y está biselada la punta Ideal para hacer trazos Delgados Y definir bien las cejas Así miren la voy haciendo como Rayitas Va uno sacando La cantidad que necesita Y miren Me gustó bastante Porque está muy Muy firme Y se facilita Miren como para una ceja de diario El tono está perfecto Me encantó Y quiero decirles que es muy resistente No se corre Y la ceja queda con un efecto natural De verdad que sí se los recomiendo este lápiz Ya últimamente me estoy haciendo la ceja un poco más delgada Para crear un efecto más natural Ahora estoy con esta paletita Que es De Sephora Y me voy Estoy aplicando este tono claro mate Debajo de la ceja Llegando hasta el pliegue Hasta aquí miren Para limpiar esta parte Ahora estoy tomando este tono oscurito Que es un morado intenso Miren bien oscurito En las esquinitas de los ojos exteriores Con este pincelito en punta O de boli O sea bolígrafo Y voy difuminando hacia adentro Para dar profundidad a esta zona Y dar definición a mis párpados Ahora el tono que sigue Es un tono cafecito medio Y con ese voy a estar difuminando Con esta brochita para difuminar Ahora estaré tomando este tono rosado En tono mate Acabado mate Perdón Y con este otro pincel Más delgadito Voy a estar difuminando Más arribita de mi cuenca Así de esta forma Que se vea bien difuminado Y luzcan bonito Esos ojos Ahora quise probar Este tono intenso Es un tono azul Con este pincel plano Lo voy a tomar En mi párpado móvil Aquí donde no hay todavía sombra Y estas tonalidades que puse Lo puedes combinar Con un tono champagne Dorado O gris Y se ve muy bonito Pero yo quise probar este tono azul Y este maquillaje es ideal Para resaltar los ojos cafés Si tienes los ojos cafés Este maquillaje te quedará súper bien Y va a resaltar Ese tono precioso Que tienen las De ojos cafés Ahora estaré tomando Este tono Oxford Y lo estaré poniendo Aquí en el centro Para crear ese ahumadito Un ahumado suave Unes moqueas así suave Este maquillaje Lo quise grabar hablado Pero Me iba a tardar Muchos más tiempo Ahora estoy tomando Este gris plata Y con este estoy iluminando Los lagrimales Como ven Todo el maquillaje de ojos Es con esta paletita Que está súper buena Y muy completa Ahora estoy tomando Este lápiz delineador Y este es De Ulta Y estoy agarrando El color brown Para delinear O sombrear Mis pestañas inferiores Y esto va a resaltar Aún más El café de los ojos Así que quede No muy marcado Ahora voy a usar Este delineador Que ya lo usé En dos ocasiones Es el color Navy O azul También que me mandó La compañía Iris Beauty Y con este Estaré delineando Mis ojos Pero me encanta Porque Es en líquido Pero es de plumón No se corre Rinde mucho O sea Dura bastante El acabado Y no se corre Además que Estos me encantan Porque son Muy muy fáciles De aplicar Aún A las que no Tenemos buen pulso Estos Estos delineadores En pincel Son buenísimos Ahora les estoy mostrando Esta máscara De pestañas Que me mandaron De De Sansuzzi Y esta es La máscara Efecto cuchara Miren como tiene Este aplicador Este cepillito Que ayuda A rizar Y alargar Las pestañas Me encanta El acabado Se llama Efecto cuchara Y es buenísimo Esa prueba de agua Y dura bastante Miren Está precioso Me encantó No se corre Ya lo he estado usando Ahora miren También me mandaron Este rubor Rosita Pálido De También de Sansuzzi Pero A mi no me queda Este tono Es muy clarito Tal vez como iluminador Lo usaría Pero miren No No me pinta Así es que decidí Usar este rubor Que también me mandó Mi amiga Yanny En el sorteo Que les comenté Y voy a estar usando Primero el iluminador Esta paletita Tiene iluminadores Y tres rubores Y este ayuda A resaltar Las facciones De aquí De los pómulos Así un poquito Un toquecito Nada más Para cuando Se voltea uno Se ve aquí El pómulo resaltado Y también La puntita De la nariz Para que se vea Más afilada Más bonita Y ahora sí Voy a aplicar El rubor Este es un tono Durazno Cafecito Medio Así muy suave Me encanta Porque está muy sutil Y además Dura bastante Ahora voy a probar Estos labiales Este es un tono Nude Y es un tono Humectante Un labial Humectante Dice que es Coctel de vitaminas Pero está muy pálido Así que estoy probando Este lo uso como Bálsamo de labios Ahora estoy usando Este de Jordana Y este es un tono Clarito también De Modern Mate Y igual Quise probar Otra opción Más oscura El primero es Mate Glaze Y es el tono 05 Y este otro Es un tono Más oscurito El Mate Ver El 09 Y me gustó Más Bueno combinados Queda el tono Perfecto Ni muy oscuro Ni muy clarito Y este es El acabado Amigas Me encantó Quiero enviar Unos saludos Muy especiales Para Nelly Castañeda Ortega Y también Para Juliana Isabel Y su hija Loubert Y su hijito Kennedy Abrazos Y bendiciones Amiguitos También para Olivia Berenice Que cumplió años Muchas felicitaciones Que te hayas pasado Muy bonito Amigas Amigas Muchas gracias Por acompañarme En este video Gracias a Iris Beauty Por esta colaboración Muchísimas gracias Les voy a dejar aquí Un código de descuento Que ellos me dejaron En la compra De tus lentes de contacto También te los pueden mandar Graduados Solamente les mandas Tu graduación Y te los envían Hasta tu domicilio Y El código de descuento Para que lo aprovechen Aquí se los voy a dejar Está muy interesante Muy atractivo Amigas Gracias a todas Por su cariño Y por su apoyo Gracias a todas Las que se están suscribiendo A este canal Y también Gracias a las que ya me siguen Por mis redes sociales Que ya saben Que ya me encuentran Todos los días Y aquí las espero En un nuevo video Les mando Muchos besitos Y muchas bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!